¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro que tenemos con estos 60 años de la televisión, este aniversario, este cumpleaños que tenemos, que lo celebramos todos de alguna manera, no solamente los que estamos de este lado de la cámara, los que hacemos la televisión. Bueno, claro, yo no hace 60 años que lo hago, hace un tanto menos, pero sí tiene tantos años de historia los que trabajamos en la televisión, en este Canal 7 querido, en esta televisión pública, y vos, del otro lado, que de alguna manera también haces posible que exista esta magia de tener un cuadradito, que, bueno, allá por los años 50 era un cuadrado enorme, en blanco y negro, donde se veían imágenes en movimiento y cosas en directo, y hoy prácticamente podemos llevar la televisión en nuestros celulares. Pero bueno, este ciclo intentará ver cómo nuestra memoria va a ir tomando esos espacios que por ahí con el tiempo se han ido dejando, y sin embargo esos recuerdos, esas perlas, esos lugares del corazón, de la emoción, a veces también puede ser inclusive del recuerdo enojado, porque algunas cosas no nos gustaron, pero bueno, todo eso está en estos 60 años, en eso que, ¿cómo vas a olvidarlo? Si es la televisión la que entró en tu casa, vos la dejaste que llegue ahí, nos dejaste entrar, y hoy la compartimos. Mira, estoy parado, por ejemplo, al lado de una Dumont, fíjate, yo le muevo así el lente. Claro, ahora, esto es parte de la pieza, pieza de museo de acá de Canal 7, ¿no? Esta era una de las primeras cámaras que se usó para hacer televisión. Hoy, yo saco de acá arriba y te muestro, mira, en esto que tengo en mis manos, tenés una cámara también, de altísima calidad. Mirá el tamaño de mi mano, ahí está, ¿ves? Se mueve, y es la cámara en vivo. Estamos viendo a mis compañeros de trabajo, que son los que hacen la televisión, y la Dumont al lado. Bueno, vamos a recorrer historias por donde mires, archivos que ni te imaginás, y cosas muy actuales, que están relacionadas entre sí, como por ejemplo, Contra las Cuerdas. Este ciclo es maravilloso, es una tira, como se dice en la televisión, una novela que tiene un éxito extraordinario. Fandillo, Soledad, Fandillo, Rodrigo de la Serna, bueno, tiene que ver con el boxeo, tiene que ver con el romance, y tiene que ver con escenas que están muy bien hechas, como hacemos todo en la televisión. Contra las Cuerdas, y a la vuelta, te prometo una perla, pero no de Contra las Cuerdas, de un tema de boxeo que ya se hizo en Canal 7, mirá. ¡No se pierda! ¡Es la tuya, es la tuya! ¡Anda a pelear, hijo de tuya! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Viva la puta madre que lo parió! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! Yo te... Ah, te traje una sorpresa. ¿Y esta sorpresa? ¿Qué es? Fíjate. ¿La bata? ¿La puse yo todo esto? Me encanta. Para mi aler. Te juro, te juro que estos dos días que no te van a meterme esperando. Para mí también. Bueno, pero estamos viendo una novela, una tira actual de Canal 7, donde hay escenas de amor, donde hay escenas de acción, como la pelea. Una traición que en esta televisión pública, en Canal 7, haya novela. Pero hay una en particular, del año 81, que se llamó Gunte de Barracas. Y en Gunte había un boxeador, trabajaba un boxeador, actuaba un boxeador. Sergio Víctor Palma. ¿No te acordás? Mirá. ¡Jamenco! 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 ¿Qué pasa? ¿Viniste a pasear por el río? ¿Te pasa algo? No puede ser que no esté. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la platea. ¿Y qué hace en la platea? ¿Dónde está? ¡Cállate, te digo! ¡Cállate, te digo! No está en la platea. Para los ustedes les pido bien a Gunte que venga. ¿A usted? ¿O voy a la munca con un? No. ¿Por qué se hacen a avisarme? ¿Por qué se hacen a avisarme? Ellos querían estar con vos. No conmigo. ¿Los vio a Juanita? Me hubiera gustado presentárselo. Es la sobrina del señor Marenco. ¿Y yo? Parece una muñeca. Y es el interior, como yo. Mañana vamos a dar una vuelta. Música 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 Maravilloso recordar este momento de nuestro canal, ¿no? De estos 60 años de historia, de la televisión, donde... Bueno, un te es ni más ni menos que Osvaldo Terranova. Así que seguramente cuando mirabas este recuerdo, a vos te vinieron otros recuerdos que tienen que ver con tu vida misma. Estamos hablando de boxeadores y en este mes de enero se conmemora, se recuerda un año más, un aniversario más de la muerte de Carlos Monzón. Carlos Monzón sin duda es ese boxeador argentino que está allí, en un lugar de nuestro recuerdo y nuestra emoción y que vivimos paso a paso su vida, no solamente como boxeador sino como artista, y su trágico final en este mes de enero hace años atrás. Vamos a ver cuando Carlos actuaba, cuando Carlos Monzón era actor. Y una nota que le hicieron a Leonardo Fabio, que es interesantísimo. ¿Por qué elige Leonardo Fabio, director de cine, homenaje? ¿Por qué elige a Carlos Monzón? Todo esto ahora, en este recuerdo, en estos 60 años de la televisión argentina. Y allí estaba entonces sobre el cuadrilátero Carlos Monzón, para enfrentar a Ben Benuti, el árbitro de la pelea, el alemán Drast, y Nino que lo había mirado al argentino como miraba a Casuclay. Pero Monzón no se admiranó, por el contrario, se paró firme la izquierda que lo acomoda, y la derecha al ladito de la boca del italiano, para producir uno de los grandes knockouts de la historia del boxeo argentino. Monzón era el campeón del mundo de la categoría de los medianos. ¿De dónde viene? Del gimnasio, a veces pienso dedicarme al boxeo. ¿No le gusta el boxeo? No, no podía soportar para que le peguen a alguien que yo quiero. Ya llegamos. ¿Vives cerca? Del otro lado de la vía, cruzando el puentecito. Pase. ¿Usted cómo se llama? En casa me dicen el cholo, y en el boxeo interzano. A mí la Mari. ¡A la usarda, cholo! ¡Dale sin asco! ¡Como si fuera patrón Costa! ¡Ahí lo tenemos! ¿Cómo te diste cuenta que debajo del vestido no tengo nada? Nada, nada. Estoy desnuda. Te lo prometí. Te bestime. ¿Tiene fuego, señor? Sí. Charly Bronze. Sos igualito. Chao. Ok, Charly. Ok. Goodbye. Goodbye. Hoy. Gran función. Ok, baby. Trabajaba con un enano. Hacía de ventríloco. Yo entraba a actuar con una valija. Y adentro lo traía el enano. Yo siempre quise ser artista, mamá. Permiso, señor intendente. ¿Le ocurre algo, Carlos? No, nada, señor. ¿Por qué? No, no, por nada. Usted dirá. Yo, señor, este... Venía a despedirme, ¿vio? Porque voy a Buenos Aires a trabajar de artista. Es un hallazgo, el casting Bosco. Algaro... Algaro y Monzón. No, Monzón siempre es mucho. Ok. Para ser, este, Charly. ¿No? Porque tenía esa belleza increíble. Tipo, además, una cara de himio, mataco, qué sé yo. Era bien provinciano. Claro. Este... Y tenía algo de niño en la mirada. Algo de ingenuo. Me hacía acordar mucho a... A mi adolescencia, allá en Luján de Cuyo. Y en 60 años de televisión, las cosas cambiaron mucho. Casi te diría demasiado. No solamente la historia del país y del mundo, sino la tecnología. Fíjate que este rollo que me acompaña, como se dice aquí, en la televisión se dice rollo, esto que es el cuadruplex, es algo histórico y hay muchas de las cosas que vamos a poder ver en este ciclo, están en este soporte, en esta forma. Hay mucho más para ver en estos 60 años de la televisión argentina, cómo lo vas a olvidar. Ya volvemos. ¡Gracias!